Durante la gestión de Javier Díaz González se dará prioridad a la calidad de las vialidades, por lo que no sólo habrá una campaña intensiva de bacheo, sino también se repavimentarán las arterias que así lo requieran. El candidato a la Alcaldía de Saltillo de la Alianza Ciudadana por la Seguridad garantizó que se atenderán las calles y avenidas en las colonias para que sean dignas de la capital del Estado. Mira, vamos a establecer un gran programa de pavimentación y bacheo prácticamente en todos los sectores de Saltillo. Estamos trabajando de la mano con el gobierno del Estado. Hemos estado teniendo pláticas desde hace tiempo con el gobernador Manolo Jiménez en ese sentido de cómo poder ir mejorando las vialidades de nuestra ciudad. Es una demanda ya donde la ciudadanía en los toca-tocas, en los mitins. Por ejemplo, ayer en la colonia Bellavista, ahorita vengo en la colonia Valencia y también ayer era una demanda importante el pavimento en nuestras calles, en nuestras colonias y vamos a trabajar en eso. Aseguró que se está diseñando un plan para que inmediatamente con el arranque de su gestión comiencen las acciones para atender las vialidades. Dentro de la plataforma política que presentamos hace algunos días, ya tenemos, ahí no lo pudimos comentar, pero ya tenemos muy bien estructurado prácticamente dónde, en qué avenidas, en qué colonias hay que entrarle en primera instancia a la pavimentación. No, mira, en todos los sectores, en el sur, en el oriente, en el poniente, en el centro de Saltillo, es una demanda también muy importante del centro de Saltillo. Y conjuntamente con el tema del pavimento va la restauración y rehabilitación y construcción de banquetas en diferentes puntos de la ciudad. Destacó que no sólo se atenderán a fondo las principales avenidas y bulevares, sino también al interior de las colonias y barrios de Saltillo. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Arturo Estrada.